Sigue la condena internacional por la muerte del capitán de Corbeta, Rafael Acosta Arevalo, presuntamente por las torturas que habría sufrido en prisión. El capitán estaba detenido en la dirección de contrainteligencia militar. Orián Brito, aquí en el estudio, tiene lo último. Buenas tardes. Buenas tardes, la gran pregunta. ¿Qué pasó? El capitán de Corbeta, Rafael Acosta Arevalo, era acusado de conspiración y rebelión en contra del régimen de Nicolás Maduro. El pasado viernes, cuando tuvo su primera audiencia en corte, llegó en silla de ruedas, con sangre en las uñas y con los ojos morados. La muerte del capitán de Corbeta, Rafael Acosta Arevalo, cuando se encontraba detenido y bajo custodia del régimen de Maduro, sigue generando reacciones internacionales. El Departamento de Estado, a través de un duro tuit, condenó la muerte del militar y manifestaron que Acosta Arevalo murió en custodia de los matones de Maduro y de sus asesores cubanos, al tiempo que acusaron al dictador de torturarlo hasta provocar su muerte. La Unión Europea también condenó la muerte de Acosta Arevalo y solicitaron una investigación completa e independiente, necesaria para que los responsables sean responsables. El capitán Acosta Arevalo estaba detenido desde el 21 de junio. Tuvo su primera presencia en corte el viernes en la noche, a donde, según su abogado, Alonso Medina Roa, llegó en silla de ruedas, con sangre en las uñas y los ojos morados. La juez que lleva su causa pidió que lo enviaran a un hospital donde, horas más tarde, falleció. El presidente interino, Juan Guaidó, condenó la muerte del capitán. De hoy se confirma lamentablemente el asesinato, luego ha sido torturado, salvaje y brutalmente. No es la primera vez que en Venezuela denunciamos este tipo de hechos. Recordemos a Fernando Albano. Guaidó habría suspendido las conversaciones que un equipo del gobierno interino mantiene con el régimen de Maduro en Noruega ante la muerte de Acosta Arevalo. La esposa del fallecido, Valesca Pérez, quien se encuentra en Colombia, pidió a las autoridades que entreguen el cuerpo de su esposo. El régimen de Maduro reconoció el hecho y aseguró que ordenó una investigación. Para el general retirado, Antonio Rivero, el régimen no podrá tapar este escándalo. No lo podrán tapar por nada el mundo. Es más, ya tratan de colocar algunos elementos, digamos así, distractivos o tergiversal, la forma como llegó a la muerte. No pudieron dejar de admitir la muerte del capitán Acosta. Rivero cree que la Fuerza Armada está dividida entre los que justifican las torturas en contra de militares detenidos y otros que rechazan este tipo de prácticas. A esos les envió un mensaje. El mensaje es de articulación, el mensaje de organización, el mensaje de no caer, de no aminalarse ante estos hechos terroristas que busca, por supuesto, inhibir la responsabilidad del juramento y la acción que debe cumplir esa fuerza armada nacional que realmente esté ajustada a la constitución. Juan Guaidó y varios partidos políticos convocaron a una marcha en Caracas el 5 de julio, día de la independencia de Venezuela, hasta la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar, lugar donde estaba detenido el capitán Acosta Arevalo. Seguimos con más información. ¡Gracias!